Llegó la hora, hoy, un programa especial, lo que tanto has estado esperando, una nueva guerra de Favoso. Artistas que jamás imaginaste verlos competir, ellos se enfrentarán junto a los guerreros, en pruebas extremas, todos lucharán por ganar, que empiece, esto es Guerra de Favosos. Muy buenas tardes, hoy día, Guerra de Favosos aquí en esta guerra. Un programa especial, de esos que no te lo puedes perder. A ver, arriba, puedes ver a los encapuchados, a los guerreros que ya están destinados para reforzar tanto a Cobras como a Leones. Además, dos jurados que se las traen con todo. Matías Abridio, el día de hoy, ganamos los Leones. ¡Vamos con curaura! Después del corte, Guerra de Favosos aquí en esto. ¡Es guerra! ¡Una mamacita es ahí para hoy, ¿eh? Estamos viendo Esto es Guerra. Un martes completamente diferente. Porque el día de hoy tenemos ¡Guerra de Favosos! ¡Ya se encuentran atrás! ¡Hay unas mujeres espectaculares! ¡Hay una leona! Y yo de verdad pensaba que no iba a venir, ¿eh? Acaba de estar hace poco en México. La rompió en México. La rompió, dejó a todos con los ojos virolos. Sí. Ella ha generado los titulares últimamente más controversiales. ¡Bien fuerte, ¿eh? ¡Fuerte! ¡Tiene más enemigos que amigos! ¡Qué cosa! Así dice. ¿Qué? Aquí sí no le queda. No, no, no. No, no, no. Tú ya estás sin capucho. Ya estás sin capucho, ya estás sin capucho. Destacada modelo. Con las curvas infartantes. La verdadera colita que Matías Abridio prepara. Dios mío. Ella dice, envidia, me tienen envidia. Soganse, no me interesa. Polémica. Le encanta bailar. ¿Le encanta bailar? Le encanta bailar. ¿Sí? Nosotros la habíamos visto. Yo cuando la vi, que esa chica es calladita. No, pero no. Yo también. No, las cosas que... Yo me acuerdo de ella bien calladita. Calladita. Pero ahora... Era moderadita. Sí, bien modosita. Y de pronto, un día, se empezó a bajar el short. Le mostró este... Las curvas. Las curvas. Y todos se quedaron, obviamente, con el ojo tuerto. No es una mamacita. Ella no se da por vencida. Rápidamente. Y siempre quiso pisar el set de su exguerra. Está acá conmigo, en una lengua más larga que cualquier venenosa. Mira, a ver. También tiene piernas largas y bonitas. Y la... ¡Ajá! ¡Ajá! Ah, no, ah, o ah. ¡Ajá! ¡Es leona! Tiene la lengua de una cobra. Pero es... ¡Leona de corazón! ¡Ajá! ¡Ay, Dios mío! ¿Eres leona de corazón? ¡Obviamente! ¡Obviamente! ¡Prepárense! Porque viene... ¡Lista a disparar! ¡Oh! Así que cobras. Uy, 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 sacó la pistola. Cobras. ¡Cuídense! ¡Cuídense! La leona de esta noche es... ¡Es! ¡Olinda! ¡Olinda! ¡Aaay! ¡Ay, ay! ¡Que te tome! 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 ¡Vuelta, vuelta, vuelta, vuelta! ¡Bienvenida, Olinda! ¡Bienvenida, Olinda! Mira, 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 mira a Matías Vamos a esperar un rato a Matías Vamos a darle su rato a Matías Vamos a darle su rato Perdón, perdón Bienvenida, Olinda Bienvenida, Olinda No sabe cómo se muere Es que de verdad El pobre chico Este perra de Matías lo conozco años ¿Tienes alguna anécdota Alguna anécdota de Matías Que nosotros no conozcamos ¿Alguna anécdota de Matías que nosotros no conozcamos? Cuenta Hay para contar un montón No, no, Olinda déjalo ahí No, en serio, yo la conozco de la época De la que hablábamos De la época que Olinda iba a los desfiles Era Santa Olinda y ahora Una preguntita Una preguntita Voy a hacer una preguntita y quiero que me digan la verdad ¿Alguna vez, Olinda Tú has salido con Matías Brivio? Cuando Matías era soltero Cuando Matías era soltero Eso puede pasar Pero yo no había nacido Olinda Castañeda Es una leona Ven por acá, por favor Recíbala Ahora sí Yo no había nacido ¡Qué mala! ¡Qué gestiomático! Acá Un maestro de maestros hoy día aquí Él Vino del extranjero Vino del extranjero Pero una vez que pisó nuestro país Se convirtió en más peruano que el ceviche Él adora nuestra tierra como nadie Él adora nuestra tierra como nadie ¡Futbolista! Crack de cracks Llegó incluso A la selección nacional ¡No! ¡Sí! ¡No! Vistió la camiseta del Perú Con apenas un metro setenta en la cancha destruía torres Se volaba todo el mundo con su dribbling espectacular Le dijo chato, le dijo enano Su nombre completo es ¡Jurio César de Andrade Maura! ¡Pero aquí todos lo queremos! ¡Chuli! ¡Chuliño! 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 ¡Chuliño nos puede bailar zamba! Mira cómo baila, Yuliño Como cobra, dice Bienvenido, Yuliño Vas a dar todo por las cobras, ¿no? Por supuesto ¿Cómo estás? Por supuesto, todo con las cobras ahora para ganar Yo soy competitivo y quiero ganar Vine acá para ganar Mira ahí Mira ahí ¿Tú tienes un Yuliño? Sí, 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 ahí está, mira. Julio César. Pero ¿y eso? Vamos a por acá, vamos a ver. A ver, a ver, a ver. ¿Qué hay, qué hay? Tú tienes un yulinho, ¿no? Sí, claro, claro. ¿De So Pablo creo que hay un yulinho? Ajá. Ahí, bueno. Ok. Acá tenemos un chalaco de corazón. Si tú tienes sombra, chico, yo tengo un chalaco. Ah. No tiene pelos en la lengua, así como me gusta a mí. Picón desde las entrañas, así como me gusta a mí. La palabra perder no está en su vocabulario, así como me gusta a mí. Jugó con el equipo de sus amores, Sporting Cristal. Su gran talento viajó a Europa. Oye, viajó a Europa. Sí, claro, tiene visa. Óbvame. Es que es un guachapo. Donde ganó dos copas el rey con el Real Faragoma. Yulé. Recontra león. No sé cómo, pero tiene jale con la flaca. ¿En serio? ¡Harto jale! ¿Él? Él. ¡El colega de rey con el conejo! ¡Ah, bueno, conejo! ¡Chácalo! ¡Chácalo! ¡Chácalo, conejo! ¡Chácalo! ¡Qué peinadito! ¡Qué peinadito me ha sacado el conejo! Sí. ¡El conejito! ¡El conejito! ¡El conejito, el conejito, el conejito! ¡El Conejo Reboi! ¡Vamos con todo Conejo! ¿Él quiere decir algo a Matías Brillo? A ver, Conejo, ¿qué vas a decir? A ver, ¿qué vas a decir? Primero, gracias por la invitación, muy buenas tardes. Imagínate, ¿no? Gracias por tu tiempo y venir acá con nosotros. Después de tiempo, ahora más cara a cara con la Porchela. ¿Con Porchela? Dice que ha jugado. En un equipo que soy hincha, que es el Sport Boy. Dice, así nos ha engañado, ¿es verdad? Así como tú una sentencia, ¿no? ¡Epa! Aguanta, o sea, Nicola Porchela no jugaba, era recoge bolas. Bueno, así comenzó y así acabó. Lo único bueno que he hecho fue jugar con el Sport Boy. Visteó la rosada, la gloriosa. ¡Ay, mi amor! No jugó a fútbol, no me lo chanques, se fue al capitán de la hora. No, se ha jugado, se ha jugado, se fue. Y él está en sentencia, ¿tú estás en sentencia? He estado en sentencia. Él ha estado. Es un récord entre él y varios colegas más. Yo estoy al estilo Roberto Martínez. Tú vas a salir de sentencia, tú vas a ganar, o la Mel, ni cualquiera de los dos van a ganar. Opción 15. Muy bien. Gracias por estar acá, lo máximo. Gracias. ¡Atención con ella! ¡Vuelve a pisar el set de Esto es Guerra! Ella ya vistió la camiseta de los leones. Carismática, poseedora de una sonrisa encantadora. Incapaz de llevarse mal con nadie. Porque ella, ella es una nena. Con ustedes, Rosy Omar. Y ahora me muero de amor, si no estás. Me muero y no puedo esperar a que vuelvas de nuevo aquí. ¡Volviste! ¡Mamá, te extrañé mucho! ¡Estás bien, nena! ¡Volvió la nena! ¡Nen! ¡Nen! ¡Oh! ¡Necesito tenerlo! ¡Qué alegría, nene! ¡Muy feliz, nena! Y ahora vas a ser de las cobras. Para estar más cerca tuyo. ¡Bienvenida, nena! Ahí está tu equipo, nena. Te va a meter un cachetado, yo, ¿no? ¡Vamos ahí! ¡Siguiente! ¡Achupa, achupa! ¡Upa! ¡Frontal, sincera, directa! ¡Siempre dice lo que piensa! ¡Uy, no! ¡Y si no te gusta, qué pena! No es Joana San Miguel. Se conoce a toda la farándula limeña y no se casa con nadie. ¡Ay, qué bien! Honesta, divertida y única. ¡Ella es! ¿Quién, quién, quién? ¡Daniel, ¿no? ¡Se va a tener gracia! ¡Ah, bueno! ¡Ah! ¡Ah! ¡Yun, yun! ¡De las cobras! ¡Epa! ¡Eso, bueno! ¡Eso, lo tienes! ¡De las cobras! ¡Sí, lo tienes! ¡De las cobras! Debo reconocer que tengo la mitad del corazón león. ¡Ya ves! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía, chicos! ¡Listo! ¡No te soporta! ¡No te aguanta! ¡Hasta acá llegó la participación de Daniela Sionis en el programa el día de hoy! ¡Gracias, Dani! ¡Por favor! ¡Mentira, mentira! ¡No se nota la incomodidad! ¿Estás incómoda? ¿Qué haces allá? Cuando me dieron el uniforme, dije, ¡ay, yo quería ser león! ¡Ya ves! ¡Ya ves! ¡Cámbiate! ¡Anda, cámbiate! ¡Cámbiate con los leones! ¡Anda, cámbiate, cámbiate, Dani! No hay problema, te puedes poner el uniforme de los leones. ¡Gracias! ¡Listo! ¡Tenemos dos invitados especiales de lujo! Mucho cuidado, mucho cuidado porque esos invitados de lujo van a, digamos...